el día de hoy, muy bien, iniciamos entonces la sesión del día de hoy, vamos a hablar sobre los valores, las virtudes dentro de la administración educativa y para dar el inicio correspondiente voy a compartirles el siguiente video correspondiente y tomen algunos apuntes en relación al video, después de esto hacemos un breve análisis correspondiente y entramos y profundizamos aún más la parte, chita carajo los valores son principios que orientan nuestro comportamiento para guiar nuestro desarrollo en una sociedad o una organización, los valores son todas las creencias culturales que tenemos para defender y crecer con dignidad, nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos, reflejan nuestro interés, sentimientos y convicciones más importantes los valores son de diferentes tipos, personales, familiares, socioculturales, materiales, espirituales y morales, al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita los asumimos, los aceptamos y los ponemos en práctica, los miembros de la organización esperan que así sea, los valores valen por sí mismos, son importantes por su significado y por lo que representan, los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas, permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa, cuando decides que algo es importante para ti, tomas una decisión de valor, él es Carlos, se ha dado cuenta que a una señora se le cayó la billetera al bajarse del autobús, como Carlos decidimos entre lo que nos gusta y lo que no, lo que es correcto e incorrecto, o lo que haríamos o no, tuvo que tomar una decisión de valor, uy hay mucha plata dentro de esta billetera, me alcanza para pagar mi matrícula, sería tan fácil quedarme con la plata, tuvo que escoger qué era más importante para él, la honestidad o la deshonestidad al tomar algo que necesitaba pero que no era de él, los valores son las cosas que están dentro de ti, como tus pensamientos y sentimientos, son las ideas y las cosas que son importantes para ti. Cerrame la puerta María, se escucha ruido, como si fuese orinado, así se escucha. Muy bien, han podido tomar apuntes o nuevamente podemos reproducir el vídeo, es bien corto, sí, nuevamente, tal vez algunos compañeros no han podido integrar, nuevamente listo, ok. Los valores son principios que orientan nuestro comportamiento para guiar nuestro desarrollo en una sociedad o una organización. Los valores son todas las creencias culturales que tenemos para defender y crecer con dignidad. Nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos. Reflejan nuestro interés, sentimientos y convicciones más importantes. Los valores son de diferentes tipos, personales, familiares, socioculturales, materiales, espirituales y morales. Al llegar a una organización con valores ya definidos, de manera implícita los asumimos, los aceptamos y los ponemos en práctica. Los miembros de la organización esperan que así sea. Los valores valen por sí mismos. Son importantes por su significado y por lo que representan. Los valores son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa. Cuando decides que algo es importante para ti, tomas una decisión de valor. Él es Carlos. Se ha dado cuenta que a una señora se le cayó la billetera al bajarse del autobús. Como Carlos, decidimos entre lo que nos gusta y lo que no, lo que es correcto e incorrecto, o lo que haríamos o no. Tuvo que tomar una decisión de valor. Uy, hay mucha plata dentro de esta billetera. Me alcanza para pagar mi matrícula. ¿Sería tan fácil quedarme con la plata? Tuvo que escoger qué era más importante para él. La honestidad o la deshonestidad al tomar algo que necesitaba, pero que no era de él. Los valores son las cosas que están dentro de ti, como tus pensamientos y sentimientos. Son las ideas y las cosas que son importantes para ti. Muy bien. ¿Se ha podido tomar algunos apuntes? Vamos a compartir otro video al respecto. Que corresponde justamente a los valores. Es una parte muy importante también que se toma en cuenta dentro del nivel del cargo jerárquico. Y más aún, o en la actualidad, varias instituciones, varias empresas, ya sean públicas como también privadas, se pierden cierto tipo de valores. Más aún en las instituciones públicas. Y vamos a mencionar también algunos ejemplos en los cuales sí se pierden algunos valores, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el que menciona en el video, la parte de la honestidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley 3.348, engrana justamente estas situaciones, por ejemplo, los valores dentro de una familia, como justamente se les dota de ciertos, no solamente ya obligaciones, sino más aún derechos que corresponden mayormente a las mujeres en realidad. Y a partir de esto, construir obviamente dentro del entorno y el contexto de la familia es muy importante para poder proyectar, y más aún el contexto que te rodea. Va a depender mucho de los valores, y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos construir nuestros valores? Probablemente algunos no los tengan muy bien fundamentados, o probablemente hasta ni los aplican ni los practican en realidad, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta esta parte de los valores éticos, y más aún dentro del nivel profesional. Y como un gran ejemplo, es justamente lo que ocurre dentro de las instituciones públicas, como un análisis, por ejemplo, de nuestro entorno y la realidad, como en instituciones públicas se va agrandando más lo que es el término corrupción. El término corrupción corresponde justamente a aquello que se hace algo deshonesto, que aquello que no se, no compete o no contempla con relación a poder realizar lo correcto, es decir, no tomar una buena decisión acertada, y que obviamente aquel funcionario público que tiene una jerarquía, no olvidemos que dentro de las oficinas corresponden a departamentos, cada departamento corresponde justamente a un jefe de unidad, y en estas son justamente en las que se engrana la corrupción correspondiente y va en cadena. Y es bien importante mencionar también que como futuros profesionales, tomar en cuenta muy importante esto de los valores, y es muy importante la práctica correspondiente. Y aquí a partir de esta, si no lo realizamos, no lo aplicamos, se pierde obviamente la parte de la institucionalidad misma, de la organización, de la institución educativa, más aún, no solamente en la parte pública, sino también en la parte privada. Un gran ejemplo a ver dentro de educación regular, son aquellos que, por ejemplo, hay padres o madres que quieren, por ejemplo, inscribirlos a sus hijos desde kinder o pre-kinder, no es cierto, por ejemplo, en estas situaciones de la pandemia, se ha podido verificar que en la gran mayoría, no es cierto, en la gran mayoría de las instituciones públicas, para decir, de educación regular, sufren justamente estas consecuencias. Y ustedes lo habrán visto, tal vez algunos de sus familiares, que tengan hijos pequeños, no es cierto, que quieran ingresar a colegio, a kinder o primero, de un determinado, tal vez algunos han cambiado hasta de ciudad, o bien de localidad, de zona o de distrito. Pero la situación es que no es nada fácil, no es cierto, hoy en estas situaciones, más aún de la pandemia, no es nada sencillo poder integrarse a una unidad educativa fiscal, pública. Y aquí justamente viene el análisis dentro de la institución misma, vista como una organización. Y obviamente, si nosotros hablamos de instituciones educativas privadas, vistas obviamente con fines de lucro, en realidad, ¿no? Entonces, bien importante esta parte de la reflexión de los valores, y hay varios valores y tipos de valores que vamos a mencionar en instantes. Pero vamos a compartir el siguiente, el siguiente video, que corresponde a lo que es justamente los valores y la personalidad en la organización. Y es bien importante también tomar en cuenta, como nosotros, desde nuestra personalidad, es decir, nuestro ser, nuestro carácter, nuestra forma de ser en realidad, podemos justamente implementar, implantar dentro de una organización. Esta organización se lo contempla justamente a hacer una institución ya pública o privada, o a nivel empresarial, entre otras. Bien, entonces les voy a compartir, para que no haya más ruido, creo que hay un compañero más que se está integrando, el video correspondiente, el siguiente. ¡Gracias! 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 Muy bien, aquellos que han tomado apuntes, tal vez ha pasado muy rápido como un flash, nuevamente lo voy a reproducir. ¡Gracias! 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 Silencio. 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 Dirigir un negocio. Silencio, silencio. Muy bien, como se ha podido hacer la presentación correspondiente, que contempla justamente, ¿no? A ver, ¿qué se puede analizar al respecto de poder medir, por ejemplo, la personalidad? No olvidemos que justamente son los rasgos, ¿no? Es ese conjunto de rasgos, características, cualidades, que nos hacen diferentes de unos a otros. No estamos hablando de los rasgos físicos, simplemente, ¿no? O, más bien, aún en profundidad, los rasgos internos, que nos hacen la gran diferencia como seres humanos. Probablemente algunos son muy amistosos que otros. Probablemente algunos son más respetuosos que otros. Algunos sí son más responsables que otras personas. Algunos son muy puntuales que los demás. Pocos, tal vez, no lo sé en realidad, ¿no? Entonces, estos rasgos, estas cualidades, que son justamente ese conjunto, es obviamente el constructo de todos los valores que provienen justamente desde la familia. Bien, es importante mencionar también que, supóngase un gran ejemplo, cierto tipo de profesional viene de una familia en el que contempla los valores y los principios fundamentales. Pero a la hora de poder emprender un trabajo dentro de una institución, es justamente cuando va cambiando, ¿no es cierto? Si él, por ejemplo, nunca ha podido mentir en su familia, pero en la organización, tal vez, en la institución, sí, ya miente, ¿no? Tal vez nunca ha sido puntual, en realidad, o no ha sido respetuoso, ¿no? Y va a depender mucho también esto que se lo conoce como las actitudes. Como seres humanos, tenemos justamente, para ese constructo de los principios, nuestras actitudes, que son bien importantes con la institución. Y obviamente está relacionado con nuestra personalidad. El primer punto fundamental es la satisfacción con el trabajo. En la gran mayoría, por ejemplo, de funcionarios que trabajan algunos, no están satisfechos, se podría decir, con el trabajo correspondiente, ¿no? Probablemente hay por X situaciones, ¿no? Tal vez no le pagan muy bien, hay más horas de trabajo, más horas extras, la distancia, diversos factores, que probablemente no estén satisfechos con su trabajo. Esto implica justamente que no va a existir una eficiencia, y más aún, la efectividad. Y no olvidemos que la eficacia, son tres conceptos fundamentales, que todo administrador debe manejar. La eficiencia es aquello que se trata de lograr, ¿vale? Es decir, es lograr un resultado, un objetivo a corto o mediano plazo. Mientras, la eficiencia es justamente también lograr el producto, el proceso mismo, cortar en este caso, vale decir, utilizar menos recursos disponibles, y estos recursos son justamente los insumos, los materiales, ya sean de escritorio, tecnológico, entre otros, pero poder por lo menos utilizar menos recursos para el logro de los objetivos, para el logro del producto final que se persigue, dentro de la institución. No olvidemos que todas las instituciones contemplan, con respecto a lo que es una visión, una misión, y los objetivos, tanto genéricos como objetivos específicos. Toda institución contempla estos elementos fundamentales. Hemos mencionado la eficacia, ¿no es cierto? Aquel proceso de lograr el resultado, aquel proceso que se trata de lograr el objetivo a corto o mediano plazo. La eficiencia es también un proceso, pero lo que sí se hace es optimizar los recursos, reducir los recursos para el logro del objetivo. Para poder obtener el resultado, para decir el producto. ¿Y qué será la efectividad? Obviamente viene en la combinación de las dos anteriores ya mencionadas, con relación a la eficacia y a la eficiencia. Ahora muy bien, tal vez alguno diga, pero ¿cómo nosotros medimos la eficacia? ¿Cómo medimos la eficiencia? Va a depender mucho. Por ejemplo, no sé si tengo el jumpboard aquí, voy a compartirles. Sí, tengo la pisada. Y los que tienen el jumpboard, solamente van a la parte del chat. ¿Sí? En la parte del chat está justamente, ahí está, a ver si, voy a compartir la pantalla, si es que no se ve para aquellos compañeros. ¿Sí? Y los que quieren ver, así de manera directa, ahí está un link, el http, tpsjumpboard.google.com, ¿no? Haces un clic ahí, y se va a abrir la siguiente ventana. Y esta ventana nos va a servir más aún, Para poder revisar la parte de la presentación correspondiente. Bien. Este es el jumpboard. ¿Se puede observar? ¿Sí? Todos pueden verlo. ¿Sí? ¿Se ve? O está cargando recién. Eso díganme. ¿Ya? Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Muy bien. Este es el jumpboard. La pizarra de la realidad, ¿no? Estamos mencionando lo siguiente. Voy a hacer un recuadro correspondiente. Y voy a hacer un diagrama de BNB. Ahí está. Dos. No le sé. ¿Se ve? Se ve. No se ve nada, licenciado. No, Liz. ¿Eh? Los que están con celular, los que están con celular, en el chat correspondiente, observen aquí, por favor, los que están con celular, hagan clic en esta parte que he enviado. Licenciado, intento ingresar en el enlace, pero me dice que es este. Voy a dejar de compartir nuevamente que está dado que hay que solicitar. para que comparte el archivo. Un momentito. Un momentito. Para que comparte el archivo. sí, sí, sí. Sí. Nuevamente. Estoy habilitando, tal vez por las situaciones de la señal. Puede ser el caso. Ahora sí, se puede observar. Mientras tanto, ahora sí, estoy compartiendo, este es el jump board, sí, todos pueden observarlo. Aquí tengo un esquema. Voy a hacer un documento muy importante, de Compain. Y denotamos lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia y la eficacia? Son dos conceptos muy importantes. Los voy a integrar en el jump. Ahí ya está. ¿Sí? Pueden observarlo. No olvidamos que la eficiencia hace énfasis en los medios, en el proceso, resolver algunos problemas, la tarea, vale decir, minimizar los costos, minimizar los recursos. Esa es la eficiencia. La eficacia, más aún, se enfoca en el resultado, ¿no? En el logro de objetivos, y no minimiza, en este caso, recursos, ¿sí? O los insumos correspondientes. Es bien importante, esta parte, mencionar lo siguiente. La gran diferencia, justamente, contempla, mayormente, la que se utiliza, la eficiencia, más que la eficacia. El proyecto de la eficacia, corresponde justamente, a las teorías de la administración, que, Henry Fayol, Fredrick Taylor, han mencionado justamente, que son justamente, los padres de la administración, en los que, mencionan, con correspondencia, a lo que es, la parte administrativa, pero bajo la eficiencia, más aún, que la eficacia, ya que la eficacia, corresponde justamente, a una teoría tradicional, en este caso, clásica, se podría decir, una teoría operacional, por sobre todo, y a qué, concluye con respecto, a los procesos, y el logro de resultados. Por el contrario, la teoría, contemporánea, actualizada, contempla, dentro de la administración, institucional, la eficiencia, el énfasis, correspondiente, de poder, determinar, o resolver problemas, de manera directa, obviamente, utilizando recursos, minimizando los recursos, acortando, en realidad, algunos pasos, dentro de la ejecución, de los procesos, y más aún, justamente, el logro, también, de los objetivos. Entonces, bien importante, esta parte, de la conceptualización, entre eficiencia, y la efectividad. Entonces, nosotros hablamos, de una teoría, en este caso, yo lo voy a llamar, ahí, la teoría X, y la teoría, aquí, a ver, donde está, la teoría Y. ¿Sí? Entonces, hablamos de teorías, dentro de esta administración, que contemplan, justamente, dentro de, la formalidad, de la ética, de la administración misma, y que, justamente, contempla, un espacio, de engrane, en este caso, en cómo poder, justamente, implementar, ciertas acciones, ciertas actividades, con relación, a estas teorías. ¿No? Esto se lo conoce, como la teoría X, y la teoría Y. Ahora, muy bien, tal vez, alguno debe, debe mencionar, que es una teoría X, que es una teoría Y. Entonces, no sé si ustedes, recuerdan muy bien, en el grupo de WhatsApp, he enviado, justamente, el documento, correspondiente, que está, justamente, en la unidad, número 1. ¿Sí? En la unidad, número 1, el tema, número 1, que corresponde, justamente, a esta parte, de las dos teorías. Una es la clásica, justamente, y la otra, de manera contemporánea, operacional. A ver, es decir, que trata de, medir, justamente, los recursos correspondientes. Y esta, era justamente, la parte de, de la unidad, en este caso, del tema, número 1, y que está muy ampliamente, y estrechamente, relacionado, con esto, de las virtudes, dentro de la administración, negativa. A ver, cuando nosotros, mencionamos, justamente, estas teorías, y más aún, la fundamentación teórica, vale decir, la ética, dentro de la gestión educativa, es bien importante, como disciplina, ¿no es cierto? Y, obviamente, el término, de gestión educativa, evoluciona, justamente, en la década, de los 70, en el Reino Unido, y en los 80, aquí, en América Latina. Desde entonces, ha surgido, justamente, un desarrollo, de diversos modelos, que concibe, justamente, la acción humana, de los procesos sociales, de interacción, de sujeto a sujeto, vale decir, la intersubjetividad, y este concepto, de gestión educativa, establece también, algunas diferencias, muy importantes, porque no es lo mismo, gestión, que administración. La teoría, de la administración, contempla, justamente, desde la década, de los años 60, en este caso, el concepto, que asocia, justamente, a la parte, de la gerencia, y en especial, en cómo poder, gerenciar, organizaciones, empresas productivas, empresas de servicio, instituciones, por sobre todo, en el sector educativo. Por lo tanto, la administración, de la educación, como una disciplina, no se debe, a sí misma, sino a una sociedad, particular, bajo un modelo, obviamente, en base a las necesidades, a los sueños, a los nuevos desafíos, que en la actualidad, se requiere, y obviamente, se acompaña, bajo un paradigma, administrativo, vale decir, Thomas Kuhn, la que menciona, la parte, de los paradigmas, de, como justamente, revoluciones científicas, que contempla, e integra, el consenso, en este caso, de un grupo, de colegiado, de científicos, especialistas, para poder abordar, cierta temática, hoy en la actualidad, por ejemplo, dentro, uno de los paradigmas, más motivados, dentro de la administración, no solamente, de empresas, sino en la administración, educativa, es el libro, de Hidalberto Chiavenato, no sé si tienen, el libro, correspondiente, de Hidalberto Chiavenato, hola, hola, creo que se ha perdido, la señora, nuevamente, están ahí, si, se escucha, a ver, ahora si, continuamos, compartir la pantalla, porque siempre que se inicia, ahí está, me dicen, si se puede, observar, si, observan la pantalla, si, licenciados, observa, estamos hablando de la teoría, de la teoría, X, y de la teoría, como iba mencionando, justamente, dentro de la, del paradigma, de la administración, si, ahí está, ahí está uno de los, de los grandes investigadores, que hoy en la actualidad, se los reconoce, a Thomas Kohn, uno de, de los que, ha podido, definir, justamente, el modelo, en este caso, lo voy a decir, como paradigma, las revoluciones científicas, contemplan, en base a, a la, dinamicidad, se podría decir, de la realidad misma, al ser dinámica, que es cambiante, en realidad, surgen nuevos paradigmas, con relación, por ejemplo, a diversas, diversos factores, a nivel mundial, como, por ejemplo, dentro del ámbito educativo, nosotros podemos ver, y podemos recordar, por ejemplo, como en la gestión, dos mil, diez, once, quince, se realizaba, justamente, una administración educativa, de manera, más, se podría decir, en este caso, más natural, vale decir, las clases presenciales, pero de golpe, desde la gestión, dos mil, en este caso, diecinueve, para adelante, hasta hoy en la actualidad, estas situaciones, de la pandemia, del COVID diecinueve, ha cambiado, en realidad, vale decir, ha evolucionado, el tipo de modelo, en este caso, de educación, ya no es una educación, en realidad presencial, más aún, es una educación, virtual, una educación, que contempla, justamente, la parte de, lo que concierne, a, a una, educación, a distancia, por sobre todo, para aquellos, que son, que están engranados, o enmarcados, dentro del área rural, entonces, es bien importante, mencionar, que, los paradigmas, contemplan, justamente, con relación, a la teoría X, en que se basa, en un modelo de gestión, de pensamiento, se podría decir, no anticuado, en realidad, un término más elegante, podríamos mencionar, tradicional, en realidad, ¿no? Pensamiento tradicional, que consiste, en la presunción, y la mediocridad, de las masas, vale decir, de la sociedad, que, delibera, justamente, la motivación, al ocio, el trabajo, es visto, justamente, como un castigo, más aún, para la institución, para la organización, o para la empresa, en este caso, y es así, que, tomamos en cuenta, justamente, cómo la teoría X, se basa, justamente, en este tipo, de modelo de gestión, educativa, y el problema, más grave, y la dificultad, es justamente, la productividad, por ejemplo, las empresas, obviamente, producen productos, ¿no es cierto? Pero nosotros, en realidad, trabajamos, justamente, con personas, con sujetos, nosotros, tenemos la formación, correspondiente, de los futuros, profesionales, en realidad, y, como en educación, regular, en educación superior, trabajamos, justamente, con seres humanos, trabajamos, con máquinas, no trabajamos, con una madera, en realidad, sino, son seres pensantes, mundos complejos, en los cuales, hay que dotarles, justamente, ciertas teorías, ciertos conceptos, para decir, ciertos conocimientos, en este caso, más, en profundidad, por esta situación, se le conoce, la teoría X, que se basa, justamente, en este tipo, de modelo de gestión, también, podemos mencionar, que, la teoría Y, es una propuesta, en este caso, nueva, innovadora, que parte de una idea, de que los empleados, para decir, los usuarios, quieren y también, necesitan trabajar, y por tanto, las metas de los empleados, y la misma institución, organización, no están en conflicto, para decir, se basa en el desarrollo, del esfuerzo, del trabajo, tanto mental, como físico, y es tan natural, como el descanso, correspondiente, entonces, como ha ido evolucionando, justamente, la parte de la administración, dentro de las organizaciones, no solamente, en las empresas, sino más aún, hablando de este, un ámbito, justamente, educativo, y el paradigma, justamente, de la educación, que contempla, y articula, en base a un proyecto social, no olvidemos que, dentro del Ministerio de Educación, se engranan, justamente, proyectos educativos, y esta parte es muy esencial, ya que cada uno de ustedes, están dentro de esta área, y como la especialidad, de área de administración, educativa, es muy importante, tener conocimiento, lo siguiente, cómo conformar, obviamente, un plan, un plan educativo, cómo poder realizar, un programa educativo, cómo elaborar, un proyecto educativo, y la parte esencial, es justamente, cómo realizar, las actividades, con relación, a un diagnóstico, porque es muy importante, nosotros, cuando realizamos, cierto tipo de proyecto educativo, realizamos un diagnóstico, y para poder, implementar un diagnóstico, requerimos de instrumentos, y esto es justamente, lo que se toma de la mano, de la investigación científica, los instrumentos, que tú conoces, como la guía de encuesta, o también conocido, como cuestionario, la batería de preguntas, o también conocido, como la entrevista, semi estructurada, con preguntas abiertas, en este caso, y obviamente, los cuestionados, con preguntas cerradas, o que hacen de selección múltiple, con escalas dicotómicas, escalas liker, eso ya depende, cómo vayan formular, también vemos, justamente, dentro del diagnóstico, del contexto, con respecto, a las cámaras fotográficas, los celulares, las videograbadoras, entre otras herramientas, que se van utilizando, entonces, bien importante, esta parte, mencionar, que, estas dos teorías, tienen justamente, un distanciamiento, y este distanciamiento, justamente, es aquel que rompe, el esquema, en este caso, de poder, emprender, más aún, para decir, aquí, nuestro sujeto, X, en realidad, no tiene, o no contempla, justamente, la cierta participación, dentro de la administración, y más aún, es visto como, un simple empleado, trabajador, obrero, en realidad, un funcionario, que debe de hacer caso, justamente, a las gestiones, correspondientes, del gerente, o del administrador, del jefe, o departamento, de dirección, correspondiente, pero por otro lado, en esta parte, dentro de la teoría, lo que hacemos, es justamente, trabajar, con un equipo, de gestión, el equipo, de gestión, es muy importante, dentro del área educativa, ya que, nosotros, los vemos, justamente, a cada uno de ellos, que son seres, prescindibles, en realidad, es decir, que realmente, se los toman en cuenta, se integran, y se basan, justamente, en el equipo de gestión, y en el trabajo, correspondiente, porque cada uno de ellos, van a poder, justamente, en este caso, aportar, como futuros profesionales, un economista, vamos a requerir, claro que sí, un psicólogo, psicóloga, claro que sí, se va a requerir, por ejemplo, para esto de la implementación, tal vez, de una infraestructura, un arquitecto, un ingeniero, claro, va a depender mucho, del proyecto, del proyecto, del plan, del programa, en realidad, no olvidemos, que el plan, es justamente, ese conjunto, de programas, un programa, contempla justamente, un conjunto, de proyectos, y lo voy a hacer, y lo voy a señalar, en este, en esta representación gráfica, en la página número 2, estoy mencionando lo siguiente, y es bien importante, tomar en cuenta esto, dentro de la administración educativa, porque, desde el Ministerio de Educación, se engrana justamente, en base a un plan, entonces, lo voy a anotar aquí, este cuadrado, que están viendo ahí, este es para nosotros, en el plan correspondiente, plan educativo, como nosotros, vemos justamente, dentro de la Constitución Política, del Estado, y cada gobierno, obviamente, trabaja, en base a un plan, ¿no es cierto?, el Plan Nacional, de Desarrollo, por ejemplo, que se engrana justamente, en base a cuatro principios fundamentales, y eso anótense, ¿no es cierto?, y lo voy a anotar aquí, para aquellos compañeros, que sí, tienen que ir indagando, ¿no?, ¿cuáles?, aquí la pregunta es, ¿cuáles son, los cuatro principios, fundamentales, de la Constitución, política, del Estado?, ahí está, ¿cuáles?, la pregunta es, ¿cuáles son, los cuatro principios, fundamentales, de la Constitución, del Estado?, Constitución, política, ahí está, del Estado, lo siguiente, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son, las características?, de estos principios, del Plan Nacional, del Desarrollo, ¿sí?, es bien importante, tener conocimiento, de estos elementos fundamentales, ¿no?, ¿por qué?, ¿por qué es importante, conocer esto?, porque un gobierno, justamente, se enlaza, y va trabajando justamente, ¿no?, con la parte de, los principios fundamentales, como Estado, y cuáles son, estas características, importantes, ¿no?, a ver, sí, sí, dime, dime, licenciado, buenas noches, disculpe, las únicas dos preguntas, que ha hecho, es en este momento, usted, esas dos, porque le comento, que se ha ido colgando, toda su clase, no se escucha bien, y está todo entrecortado, y hay unas pausas muy largas, donde no la hemos podido escuchar, muy bien, no, no se preocupen, miren, como ustedes pueden observar, está aquí, estoy grabando, sí, a veces se pierde, ¿no?, pero yo estoy prosiguiendo, con la exposición, y todo lo que estoy ahí, hablando, se está grabando, ¿ya?, por esa situación, a veces por las situaciones de señal, ¿no?, entonces, esto es lo que se está entrecortando, no importa, las situaciones que estoy explicando, y se está grabando, ¿ya?, no se preocupen de eso, está bien, y este video lo voy a compartir, obviamente, por esas situaciones de la señal, siempre se pierde, ¿no?, a veces, tal vez será porque está lloviendo, o estará nublado, no lo sé, pero, lo estoy grabando, ¿sí?, lo voy a compartir, y todo lo que estoy explicando, y estoy mostrando, se está grabando, no hay ningún problema de eso, en este caso, yo tengo ahorita, la grabación correspondiente de todo, y ahí no están los espacios vacíos, tal vez ustedes, algunos sí tienen espacios vacíos, porque también se debe de perder, ¿no?, o tal vez yo me pierdo, en algunos instantes, porque tal vez por las señales, situaciones de la señal, también, sí, puede ser la falta de conexión, en este caso, ¿no?, bien, estoy mencionando, esto, estas dos preguntas importantes, ¿no?, ahí, por ejemplo, estoy presentando, ¿sí?, ¿se ve muy bien?, ahí está, ¿no?, ¿sí?, ¿se observa muy bien?, no, licenciado, no, señor, 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 nuevamente, ¿qué ha pasado?, ahora, ok, muy bien, ahora sí, ahora sí, ¿no?, ¿sí?, ¿se puede observar? Sí, licenciado, sí, estamos hablando de un plan educativo, que el Ministerio de Educación contempla un plan, en este caso, y que un plan justamente confluye un conjunto, en este caso, lo voy a anotar aquí, en varios círculos, y miren todos estos círculos que estoy realizando, son justamente cada uno de ellos, un programa, ¿no?, vale decir que un plan contempla un conjunto de programas, ¿no?, entonces estos programas, justamente son los que van definiendo desde, obviamente desde la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo, es muy importante identificar qué es el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo constituye justamente desde la condición política del Estado, es justamente el actual gobierno, o los otros gobiernos anteriores, siempre tienen un plan, ¿no?, ¿un plan en qué?, plan, por ejemplo, en el área de salud, en el área de cultura, en tecnología, en el área educativa, entre otros, entonces es muy importante estas características del Plan Nacional de Desarrollo, en este caso del Estado, y es muy importante también conocer los principios, hay cuatro principios fundamentales, que están también en la ley 070, como también en la condición política del Estado, ¿sí?, es muy importante esto, bien, ¿qué más hemos mencionado?, estoy indicando justamente que, en este caso, mencionamos que un plan corresponde a un conjunto de programas, ¿no?, entonces aquí lo voy a anotar, programas, programa número 1, ¿sí?, aquí, por ejemplo, voy a anotar otro programa, que sea el programa, programa educativo número 2, y etc., ¿no?, voy entonces insertando, todos los programas, programa número 3, ahí está, muy bien, los demás, ¿no?, programa 4, 5, 6, etc., y cada uno de los programas, ¿qué es lo que contempla?, hemos mencionado que contempla justamente un conjunto, en este caso, y ese conjunto va a ser justamente el conjunto de proyectos, ¿sí?, estoy diciendo ahí con cuadritos, es decir, cada uno de los programas contempla un conjunto de proyectos, ¿y qué es un proyecto?, un proyecto es justamente aquel que contempla el conjunto de actividades, tareas y acciones a seguir bajo un marco lógico, el marco lógico es muy importante para un determinado proyecto, ya que a través de su presupuesto, y obviamente está dentro del marco lógico, el presupuesto del determinado proyecto, aquí lo voy a anotar, voy a contemplar con respecto a lo que es, aquí, proyecto, ¿ya?, ahí está, entonces lo voy a señalar, esto se lo conoce como proyectos, ahí de color, así con una flecha, ahí está, muy bien, entonces ahí tenemos, este es un programa, un plan que es conjunto de programas, ¿qué es un programa?, un conjunto de proyectos, y en el que cada uno de los proyectos tiene una serie de actividades, serie de acciones, serie de tareas específicas, que se definen justamente en el marco lógico, es bien importante eso, ¿no?, y ustedes deben conocer por lo menos el marco lógico, es bien importante esto para la formulación de proyectos educativos, porque cuando no se tiene bien conocimiento, bien fundamentado, muchas veces no saben cómo realizar o desarrollar, por ejemplo, un proyecto educativo, algunos solamente hacen un control C, control B, y piensan que es lo mismo, no en realidad, los proyectos educativos, no olvidemos que existen proyectos con fines de lucro, como proyectos sin fines de lucro, ¿cuáles son estos proyectos con fines de lucro?, por ejemplo, aquellos que justamente te van a generar una parte económica, ¿no?, ¿cierto?, el beneficio, en este caso los activos correspondientes, van a ir convirtiéndose justamente en aquellos recursos a futuro, y los activos son justamente aquellos materiales que ya se tienen, ¿no?, como por ejemplo, si yo quiero abrir una institución educativa, pues yo requiero obviamente de materiales, ¿no?, ¿cierto?, tal vez voy a requerir por ejemplo muebles, que es en este caso pizarra, puede ser sillas, mesas, puede requerir por ejemplo marcadores, ¿no?, ¿cierto?, si va a ser pizarra acrílica, tal vez voy a utilizar un data show, voy a utilizar una laptop, o una proyector en realidad, ¿no?, entonces va a depender mucho de las herramientas específicas, ¿no?, para poder justamente demostrar que el cierto tipo de proyecto educativo pueda beneficiarme en algo en realidad, ¿no?, y hay varias, ¿no?, excepto uno de estos ejemplos son estas unidades educativas privadas particulares, ¿no?, que contemplan justamente desde una perspectiva, en este caso, con fines de luz, por ejemplo, las unidades educativas privadas, de la ciudad, por ejemplo, de La Paz, de la zona sur, por ejemplo, tenemos ahí la unidad educativa Calver, Alemania, la unidad educativa María Montessori, ¿no?, ¿cierto?, son estas instituciones educativas muy bien pagadas, se podría decir, y se tienen justamente altas pensiones correspondientes, de la misma forma las universidades privadas, ¿no?, hay buenas universidades privadas que sí, sí, te pagan muy bien, excelente, como por ejemplo, y obviamente esa es la parte con fines de lucro, ¿no?, del dueño en realidad, ¿vale?, es decir, no solamente el dueño va a ser el gerente, ¿no?, probablemente va a dar la confianza, y es muy importante tener un equipo, ¿no?, ¿cierto?, porque imagínate estar gerente, rector de una universidad privada, no es nada sencillo, entonces hay que ver también, aparte de esto, en cómo poder tomar decisiones, en cómo poder obtener una confianza, hacia un determinado, hacia una determinada persona, como se lo dice, el brazo derecho, o bien el brazo izquierdo, una de las universidades mejores pagadas, es la universidad privada de Bolivia, es la mejor universidad privada, que es pagada en realidad, y se los paga justamente, al mes más de mil dólares, imagínense, ¿no?, al mes más de mil dólares, casi siete mil bolivianos, solamente un módulo, una materia en realidad, ¿no?, mientras tanto, a diferencia que las públicas, por ejemplo, no son instituciones sin fines de lucro, ¿no es cierto?, pero no son netamente, bien renumeradas, ¿no?, como también existen, en universidades privadas, sí, que si te pagan muy bien, tienen buenas, buenos ingresos económicos, como aquellas también, que no tienen buenos ingresos económicos, ¿no?, que entran justamente, a la quiebra, se podría decir, ¿no?, una de esas tal vez, sería, por ejemplo, ya hace, siete años atrás, ya ocho años atrás, que recuerdo, la universidad, por ejemplo, la universidad, aquí no, de Bolivia, la UDABOL, tenía ciertas situaciones, por ejemplo, problemáticas en la parte de ingresos económicos, entonces, por ejemplo, las pensiones a los docentes, se les han bajado más aún, ¿no?, supóngase que te pagaban al mes, unos dos mil bolivianos, y al final ya te pagaban simplemente mil quinientos, y se iba reduciendo a mil ochocientos, entonces, no había una buena factibilidad económica del proyecto mismo, ¿no?, entonces, se ha requerido tal vez el movimiento mismo, organizacional, en este caso de la institución, ¿qué más podemos mencionar?, a partir de esto también, que dentro de la administración, va sustentado bajo una visión integradora, ¿y qué es la visión integradora?, es justamente aquella que contempla, y lo voy a agrandar un poco más, tal vez algunos no pueden observar muy bien, como yo estoy con lentes, ¿no?, ¿cierto?, la visión integradora es una parte del núcleo generador, de sustento de la educación, y núcleos, ¿no?, de las organizaciones educativas, hasta llegar al aula, según Baleirón, de la gestión 2006, la que menciona e indica, este núcleo generador incluye la comprensión del entorno, y actúa justamente dentro del sistema educativo, nosotros mencionamos en nuestra actualidad justamente, ¿no?, por ejemplo, antiguamente se lo conocía como, la reforma educativa, ¿no?, ¿cierto?, es decir, bajo los programas, en este caso planes, planes educativos que corresponden a leyes nuevas, ¿no?, la ley 1565, por ejemplo, la que ha contemplado, ya ha tenido varios impactos dentro de la realidad educativa, y hoy mismo también con la ley 070, ha cambiado más aún el sentido común de cada uno de los estudiantes, porque ya algunos ya no le toman en cuenta el interés, lo ven más fácil, tal vez, probablemente, o no lo están viendo en realidad con una perspectiva más allá a futuro, ¿no?, es bien importante tomar en cuenta también que el núcleo también es considerado como un medio de diferentes direcciones, ¿no?, el núcleo se refiere justamente a esa parte dentro de la organización educativa, para decir, los responsables en este caso que están con el acceso más directo, para decir, por ejemplo, si en mi institución educativa o en la universidad, como por ejemplo, ocurren sucesos, ¿no?, es cierto?, hechos catastróficos, ¿no?, alguien ha fallecido, alguien ha muerto, ha habido un accidente, etc., ¿quiénes, quiénes en este caso, quiénes son los responsables en este caso de la situación?, las autoridades en realidad, ¿no?, porque ahí hacen justamente las investigaciones correspondientes, hay que hacer el peritaje correspondiente, si estaba o no estaba en realidad, qué suceso ha ocurrido, cómo poder justamente tratar de entrar en conciliación con respecto a las problemáticas, más aún, por ejemplo, en las unidades educativas hoy en día y en la actualidad, y hace años atrás justamente había más problemas, y los directores, los que han sido justamente directores que he conocido, han tenido más problemas en el ámbito educativo presencial que ahora en la virtual, más aún ahora en la virtual es como esa distancia y entre otras, toman en cuenta ya aún, ya no es esa, ya no se puede decir como ese clima, ¿no?, porque ahí estaba la oficina, la dirección, cada padre, madre de familia venía con situación problemática, ¿no?, de que su hijo no se ha presentado, que se ha enfermado, que tiene problemas, que tal docente lo ha reprobado, y si no eran padres de familia, los maestros, que tal maestro no viene, no ha realizado estas actividades, o no participa, etcétera, entonces el director justamente ahí está justamente engranado en una serie de dificultades, en un conjunto de problemáticas que tiene el mismo contexto educativo, y para eso es bien importante tomar en cuenta, ¿no?, primera parte fundamental es saber organizarse muy bien, como alguien lo dice, tener una agenda, es muy importante tomar en cuenta una agenda correspondiente, porque a partir de la agenda nosotros realizamos las entrevistas correspondientes, es muy importante que su secretaria, su personal subalterno, tenga las instrucciones correspondientes, si no las tiene, que en realidad vas a llegar, ¿no?, muy estresado, imagínate tener, atender problemas al día, unos 30 problemas, o 20, o 10, y a veces tienes que estar pensando, y cómo solucionar en este caso, ¿no?, darle una solución correspondiente, por ejemplo a tal situación X, ¿no es cierto?, de tal estudiante, tal padre de familia, tal padre, tal docente de la institución, o tal vez el plantero administrativo, esa es la parte muy importante, ¿no?, porque el director no solamente está ahí sentado en la oficina, qué bonito el cargo y listo, sino es aquel que resuelve los problemas de la institución, es aquel que atiende y sirve obviamente a todo el personal en este caso, de la comunidad educativa, como hoy se lo menciona en la ley 070, y poder justamente tener estos lazos justamente de interrelación, de comunicación, de información es muy importante, no es solamente tratar de que se vayan realizando atenciones correspondientes, obviamente puede existir algunas atenciones de emergencia, claro que sí, si es que hay alguna emergencia, se tiene que atender de manera ya directa y pronta, y no esperar, ¿no es cierto?, a consecuencias a futuro, es muy importante también tomar en cuenta la parte de la confianza, vale decir, si yo tengo subalternos, en este caso secretarios o secretario, regente, o algún administrativo, o algún colega docente, que justamente pueda coayudarme en este caso, ¿no?, en la parte de poder tal vez solucionar ciertas peculiaridades, y es por eso muy importante, por ejemplo, trabajar en comisiones, y las comisiones son justamente los equipos de gestión, estos pequeños subgrupos, equipos de gestión, que contemplan justamente en cómo integrar, cómo trabajar, y cómo justamente proponer, en este caso, algunas soluciones dentro de las diferentes dimensiones, será en la dimensión pedagógica, por ejemplo, dentro de la dimensión curricular, ¿no es cierto?, por ejemplo, hoy en la actualidad ya se ha cambiado también, la currícula actual de este Ministerio de Educación, hay otro tipo de contenidos en realidad, a la anterior, y más aún hay una amplia abismal diferencia, se podría decir, con la parte de la currícula dentro de la educación superior, y obviamente no engranan en relación a los contenidos, probablemente están más ya separados, se podría decir, disjuntos entre sí, dentro de la educación, lo que es regular y educación superior, y la gran mayoría de los estudiantes, lo que requieren son justamente contenidos, que sí les sirvan en realidad, para poder, en este caso, emprender una titulación correspondiente, al ingreso de la universidad misma, por ejemplo, aquellos que postulan, justamente, a los cursos, pre-facultativos, a los de examen de dispensación, o de suficiencia, entre otros, entonces, muy importante esta parte, el análisis, dentro de la realidad educativa, un reto muy importante, de la administración, en la educación es articular, ¿no? Los que, diferentes subsistemas, y es bien importante, hablar de los subsistemas, los que he mencionado, ¿no? Los subsistemas, estamos hablando justamente, con relación, ¿hay cuántos subsistemas? El subsistema de educación regular, el subsistema de educación superior, el subsistema de educación especial, el subsistema de educación alternativa, entonces, estos subsistemas, contemplan justamente, integran, y están engranados justamente, en la ley 070, ¿no? De la ley educativa actual, entonces, cada uno de esos subsistemas, contemplan instituciones educativas, tanto públicas, como privadas, que se han normado, que se han regido, entonces, tener muy bien conocimiento, de la articulación, y cómo se articula, cada uno de los subsistemas, ¿vale? Es decir, ¿qué tiene que ver educación regular, con educación superior? ¿Qué tiene que ver educación regular, con educación alternativa, con educación especial? Mucho en realidad, ¿no? Ya que aquellos futuros, bachilleres, en este caso, se los dice así, en este caso, son justamente, aquellos, que deben tener, los conocimientos básicos, previos, para poder, ingresar, a su sistema de educación superior, ingresar, tal vez, a la educación alternativa, si alguien desea, justamente, por ejemplo, los que están, dentro de la especialidad, en la carrera de educación especial alternativa, el lenguaje de señas, el lenguaje braille, tener conocimientos, es decir, tienes que prepararte aparte de esta, ¿no? Es muy importante, y no hay muchas profesionales, dentro de estas áreas, ¿no? Como por ejemplo, el lenguaje de señas, si hay algunos que son empíricos, se podría decir, pero no hay instituciones, en las cuales, que recientemente, ya se están integrando, se están profesionalizando, ya tiene el título, el cartón, de decir, justamente, usted es licenciado, en idioma braille, en idioma, de lenguaje de señas, entre otros, entonces, esa parte, es muy importante, tomar en cuenta, la articulación misma, de los subsistemas de educación, una visión, más centrada, de los núcleos, también, integra la parte conceptual, y la parte operativa, la parte conceptual, ¿quién lo realiza? El gerente, obviamente, ¿no? El líder, en este caso, el administrador, y la parte operativa, es justamente, los equipos de gestión, vale decir, los administrativos, o el plantel docente, el plantel administrativo, tal vez, con los PAS, más de familia, si es que estamos hablando, dentro de educación regular, o bien, si es una empresa, cual, cualesquiera, en este caso, la parte de los usuarios, o empleados, debe de existir, una visión, más aún integral, integral, en el sentido, que, podamos integrar, a todos los elementos, la parte de la integralidad, y lo que se constituye, la holística, en este caso, ¿no es cierto? son términos muy importantes, cuando nosotros mencionamos, la integralidad, estamos refiriéndonos, que, dentro de la institución, podemos integrar, a diversos profesionales, podemos compartir, diversas experiencias, porque hay algunos, que si han podido pasar, y tienen justamente, algunas alternativas, de solución, como también, la parte holística, corresponde justamente, a cómo poder, obtener, más, una visión, más amplia, vale decir, un pensamiento, no solamente convergente, sino un pensamiento, divergente, que significa esto, la parte de la holística, es más amplia, en realidad, ¿no? ¿por qué? porque nosotros, debemos de pensar, no solamente, en una solución, no un plan A, plan B, sino más, en realidad, ¿no? más alternativas, de solución, es la parte, bien importante, para todo líder, tener justamente, estas alternativas, de solución, como alguien lo dice, o le conoce, justamente, la parte de, teoría de probabilidad, o la teoría grande, el de los números, que tienen justamente, un conjunto de soluciones, en base a una determinada problemática, entonces, mencionamos también, que la sociedad actual, nos brinda justamente, una serie de retos, dentro de la educación misma, ¿no? Y uno de estos retos, contempla justamente, la parte de la tecnología, si en la gran mayoría, de ustedes, manejan ciertas aplicaciones, ¿no? si las conocen, en realidad, alguien por lo menos, ya sabe manejar, crea por lo menos, bloggers, crea por lo menos, páginas web, porque hoy en día, en la actualidad, se requiere estos profesionales, se requieren diseñadores gráficos, ¿por qué se requiere esto? ¿cuál es la situación? ¿cuál es la necesidad? claro, hoy en día, todo es la parte tecnológica, en etics, en realidad, internet, la web 2.0, ¿qué implica esto? que todos están, por lo menos, con su celular, ¿no es cierto? ves a alguien en la calle, o en la movilidad, está ahí, con el celular, está ahí, justamente, dentro de las redes sociales, viendo su whatsapp, su facebook, su instagram, twitter, tal vez un tiktok, entre otros, o tal vez videos, yo tu vi, etcétera, pero lo importante, saben que es, que cada uno de esos sujetos, ya están integrados, conectados, con el celular, con la tecnología, con las redes sociales, con el internet, ahora más que todo, por ejemplo, se está ya implementando, lo que es esta parte, de los negocios, dentro de cómo poder, crear páginas web, por ejemplo, cada página web, tiene alrededor, desde el más básico, por ejemplo, tiene un costo, de 1.500, a 2.500 bolivianos, uno básico, si queremos un poco, intermedio, a 3.000, a 4.000 bolivianos, si queremos más, con más, en este caso, no olvidemos, que un sitio, es un conjunto, de páginas web, y una página web, tiene contempla, en este caso, la parte de edición, video, Wordpress, por ejemplo, es una de las aplicaciones, para poder crearlas, no es cierto, tener conocimiento, de YouTube, subir, bajar videos, crear, en este caso, diseñador gráfico, imagen, color, en este caso, el texto, la dinámica, que debe de existir, movimientos, entre otros elementos, muy importantes, para el constructo mismo, y las empresas, y las empresas unipersonales, y se los conoce, desde el código, de la ley de comercio, personas naturales, como personas jurídicas, las personas jurídicas, son instituciones, son empresas, esas que se mencionan, sociedad anónima, sociedad con responsabilidad, limitada, entre otros, entre otras instituciones, que no son, no gubernamentales, es decir, que no son parte, del estado, son empresas privadas, en los cuales, algunos, si requieren, por ejemplo, estoy dando solamente, una idea nada más, no, como, poder, mostrar, a través, de las redes sociales, ofertar, los servicios, a cada uno, de los clientes, que observe, la página web, el sitio web, en este caso, de la empresa, por ejemplo, Coca-Cola, por ejemplo, Hoyos Copacabana, por ejemplo, Manaco, etcétera, miren, tantas empresas, que hoy, en la actualidad, existen, y si ustedes, también lo han visto, dentro de las redes sociales, en el Facebook, en este caso, se realiza, servicios profesionales, consultoría, o consultor, en elaboración de, etcétera, ciertas características, llame al siguiente celular, entonces, miren, ese es el spot, publicitario, correspondiente, como alguien lo dice, el marketing digital, es bien importante, en la actualidad, porque todos, están con celular, ya no, ya no ven mucho, ya no se compran, los periódicos, tal vez, algunos, ya ni salen, de sus casas, sus padres, sus abuelitos, que tal vez, han estado, han sido, aún pasado, en este caso, el COVID-19, entonces, tienen un poquito, más de cuidado, entonces, qué es lo que está haciendo, con esta situación, con este paradigma nuevo, con este modelo, y este es un reto, para la educación, nosotros, como educadores, qué debemos de hacer, en este caso, por lo menos, cada uno de ustedes, ya debería estar creando, un video educativo, en una cierta especialidad, en sociología, en antropología, tal vez, en matemática, en física, en química, en biología, en comunicación y lenguaje, en artes plásticas, todas esas habilidades, ya deberían de notarse, justamente, y deberían estar creando, es bien importante, por qué, porque el Ministerio de Educación, hoy en día, requieren más videos, estos que son los videos, tutoriales, en este caso, esos son los que se ven, por ejemplo, a ver, vean ustedes, desde la mañana, hasta la tarde, en canal 7, por ejemplo, y otros canales, se notan justamente, videos de maestros, en realidad, que van enseñando, y ustedes también, pueden enseñar, no es necesario, que tú seas profesor normalista, tú lo único, que necesitas, es profundizar, y saber, qué es lo que sabes, en realidad, dar justamente, ese producto, de notar, de mostrar, otro elemento fundamental, tú sabes crear un video tutorial, esa es la parte, esencial, el otro punto, es, sabes diseñar, por lo menos, sabes realizar un guión, es bien importante, manejas, por lo menos, compresor de videos, sabes, cómo cargar, los videos, que tú creas, a Joe to be, entonces, hay elementos, muy importantes, que algunos, probablemente, no los conocen, y algunos, sí, y felicidad, a aquellos que sí conocen, vayan emprendiendo más, aún, pero aquellos que no están conociendo, y están durmiendo, me imagino, y siempre dicen, no, pero no hay trabajo, no hay empleo, no sabes de qué trabajar, no, la cuestión no es, buscar un empleo, la cuestión del líder, es crear, si yo soy líder, debo de crear, el empleo correspondiente, yo debo de crear, cada uno tiene que ser proactivo, porque si ya estás buscando, sí, quiero ser funcionario, y hay una parte, que se mencionaba, en uno de los videos, puede ser también, el compromiso con el trabajo, un gran ejemplo, por ejemplo, en el magisterio, todos se postulan, ¿no es cierto?, a las normales, para ser maestro, pero en realidad, no es pues, por la vocación, yo he visto desde la experiencia, también así, como maestro, en realidad, y no estoy, no estoy en este caso, no activo, sino pasivo, de mi curso, por ejemplo, todos los que eran especialistas, en la área de matemática, secundaria, por lo menos, de mi curso, por lo menos, habían cinco, de los 40, los 35, nada que ver, les comento, ¿no?, entonces yo digo, si alguien quiere enseñar, ¿no?, quiere ser especialista, en una determinada área, hágalo, profundice más aún, ¿no?, motive, pero qué pasa con aquellos que, esos 35, imagínense, hay cinco ya, por lo menos, ya cuatro menos yo, porque yo no estoy dando las clases, ¿no?, en educación regular, ¿qué ha pasado con los 35? ¿qué estarán haciendo? Estarán dictando, como siempre, ¿no?, yo recuerdo muy bien a mi profesor, de colegio, y agarra el Valdor, anoten el ejercicio número 4, de la página 3, etc., ¿no?, como 60, 20, 30 ejercicios, imagínense, y no resolvían, y, y, ¿saben cómo resolvían?, agarraba el libro de Valdor, y en la pizarra, todo lo copiaba, copien, ahí está, listo, se acabó, ¿alguien tiene alguna pregunta? y no, a veces, se les temían, ¿no?, excepto a los maestros de matemática, de física, de química, de biología, que eran materias muy importantes, y no muchos les gusta en realidad, ¿no?, esa área, ¿por qué?, porque hay maestros que, obviamente, no son, no están ahí, ¿no?, por vocación, sino más bien yo diría, por ocasión, ¿por qué?, porque es seguro, claro, cada mes seguro, a tu cuenta directa se llega, ¿no?, tal vez será por el seguro, en este caso, ¿no?, social, tal vez será también cuando haya, exista la jubilación correspondiente, tal vez porque existe la jerarquía, en este caso, ¿no?, dentro de los maestros, desde la quinta categoría, cuarta, tercera, quinta, primera, cero, emérito, ¿no?, entonces, miren, hay varios factores, ¿no?, comprometido con el trabajo, es muy importante, y ese compromiso, se necesita más aún, y hay pocos en realidad, compromiso también con la organización, ¿no?, si yo quiero, yo soy trabajador, funcionario de mi organización, tal vez no seré director, no seré, solamente soy una parte operativa, debo de motivar, obviamente, a que la institución vaya creciendo, a que la institución vaya ampliando más aún, que tengan varias sucursales, esencialidad, ¿no?, pero hay algunos que no, ahí mismo están, y al final, ¿quién pierde?, el que pierde es el empleado, ¿no?, si yo no voy a motivar a los demás compañeros, en mi trabajo, no voy a poder justamente llevarme muy bien con ellos, tal vez peleo, no lo sé, o siempre estoy mirando, o soy muy mediocre, o tal vez, quién sabe si alguno tiene envidia, etc., esas son las grandes debilidades de una organización, y por esa situación, algunas instituciones, organizaciones no crecen, tienen justamente un ciclo de vida, y ese ciclo de vida, ahí cae, de manera directa, no, no es completa para algunos, ¿no?, del proceso de crecimiento, entonces, bien importante esta parte, ¿no?, tú quieres que tu organización, estás comprometido con tu organización, trabaja bajo las metas, los objetivos de tu institución, es bien importante ampliar más aún esta parte, ¿no?, porque si no estás motivado, no te interesa, tal vez alguno dice, bueno, mi trabajo es momentáneamente, en realidad, se pierde, ¿no?, se pierde la esencia, ¿no?, se pierde en realidad, porque al final tú vas a perder, yo no voy a perder, ¿no?, ¿quién va a perder el trabajo? Tú, ¿por qué?, porque no has sido comprometido con tu organización, ¿por qué?, no has sido comprometido con tu trabajo, ¿por qué?, no estás satisfecho con tu trabajo, que son tres elementos fundamentales, ¿no?, y esas son las tres aptitudes, que cada líder debe contemplarlas, muy bien, ¿sí?, si alguno no está satisfecho de algo, no, obviamente no le va a ir muy bien, siempre va a estar ahí, buscando, yo he conocido en la universidad, por ejemplo, a varios, ¿no?, yo he visto en la carrera misma, ¿cuántos docentes han pasado?, y algunos ya, y cada año siempre hay nuevos, ¿no?, nuevos, nuevos, ¿qué es lo que está pasando?, tal vez no están comprometidos con la carrera misma, ¿no?, tal vez no quieren que crezca más aún la carrera, tal vez no saben cómo direccionarlos, entonces, bien, esta parte es muy importante, ¿no?, la parte de las virtudes, y más aún los retos dentro de la educación, las transformaciones, obviamente en relación a la realidad, ¿sí?, se tiene que tomar en cuenta también una educación, y por y para el liderazgo, que constituye un factor determinante, ¿no?, ¿para qué?, para una calidad educativa, y cuando nosotros mencionamos la calidad educativa, ¿a qué se refiere calidad?, ¿qué es ese término de calidad?, todos escuchan, ¿no es cierto?, calidad, calidad educativa, muy bien, entonces, defina qué es calidad, ¿no?, ¿qué sería para nosotros la calidad?, ¿a qué se refiere?, la calidad es justamente aquella satisfacción de todas las necesidades, en varias dimensiones, medir la calidad no es fácil, no se puede lograr medir la calidad, pero sí, lo que sí podemos ver es identificar las características fundamentales, las cualidades en realidad, ¿cómo debería de ser una educación virtual a distancia?, por ejemplo, si nosotros hablamos dentro de nuestra realidad educativa, a nivel nacional, a nivel nacional, departamental, o municipal, ¿no es cierto?, ¿qué nos falta?, internet, ¿no es cierto?, ¿internet qué?, tal vez internet cable, para cada uno de los ciudadanos, o por lo menos un bono, podría ser un bono de internet, ¿no?, tal vez de 200 bolivianos, o 300 bolivianos, ya bueno, algunos pagarán, en la empresa Intel, por ejemplo, si quieres internet, así con cable, wifi, paga 144 bolivianos, ¿no?, vayan a la empresa a ver, ahí en la ciudad, en la empresa, sí, quiero conectar mi internet, 144, y algunos están sufriendo, por ejemplo, con internet ilimitado, de Tigo, Viva, que son privadas, empresas privadas, pagan más de 200 bolivianos, ¿no?, ¿por qué?, porque les engañan, van a tener, obviamente, les dicen, canales y todo eso, imagínense, es preferible ver también las condiciones, ¿qué tal si en tu zona, distrito, no ingresan, ni siquiera ni la señal, no hay ni conexión a internet, todo vacío, no ves ni una antena ahí, obvio es que no vas a tener una buena señal, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que falta ahí?, la calidad, y la calidad es justamente, tener esa satisfacción de necesidades básicas, internet gratuito, ¿quién sabe?, tener la conexión estable, ¿qué más se requiere?, herramientas, una laptop, una tablet, una computadora sofisticada, de último modelo, ¿qué más se requiere?, libros, en este caso, ¿no?, libros que estén disponibles, ¿qué requerimos los universitarios?, por ejemplo, hablando de nivel de posgrado, se requieren, por lo menos, libros digitales, ya repositorios, pero no muchos manejan, les comento, ¿no?, dentro de, y les voy a pasar, y les voy a pasar un link, y la gran mayoría de los postulantes, por ejemplo, maestrantes, les envío ese link, donde está todos los repositorios, a nivel internacional, ahí está, ESCIEL, RedalSig, varios repositorios, de universidades, a nivel internacional, donde puedes sacar, ¿qué?, los libros, ¿qué puedes descargar?, descargar artículos científicos, revistas, investigaciones, en diversas áreas, en matemática, en física, en ingeniería, sociología, en la parte de pedagogía, antropología, filosofía, psicología, una gama de información, y les voy a pasar, y espero que le den utilidad, porque voy a dar una actividad muy importante, ¿no?, busquen la tal revista que se encuentra, y este es uno de los repositorios, ustedes tienen que investigar, ustedes tienen que indagar, aquel que busca, que indaga, encuentra, es como decirles, miren, aquí tenemos el pajar, yo lanzo esta aguja, busquen, busquen la aguja, en el pajar, eso es lo que ustedes van a realizar, y vamos a tener una actividad, en la subsiguiente semana, una vez que les pase, este link correspondiente, de todos los metabuscadores, es bien importante esto, aquí hay quien conoce más aún, los metabuscadores, va a poder profundizar, tener a la mano, todas las investigaciones, yo por ejemplo, tengo todas las tesis, ¿no?, de todas las universidades, tanto públicas, como privadas, imagínense, esa información, ah muy bien, tal docente X, si, que te hice, es de maestría, doctorado, muy bien, doctorado, como ha sido, etcétera, todo, la información está a la mano, pero, aquí está el pequeño detalle, no todos tienen, esa información a la mano, ¿por qué?, porque el ministerio de educación, en este caso, el viceministerio de educación superior, dota justamente, a aquellas personas, que son profesionales, especialistas, en áreas de investigación científica, ellos si los han dotado, ¿no?, es decir, la Universidad Pública del Alto, por ejemplo, hace dos años atrás, o tres años atrás, si más no recuerdo, nos han dotado, ¿no?, y éramos pocos, en realidad, éramos como 10 o 15 docentes, que nos han pasado los links correspondientes, y a partir de ese link, teníamos que crearnos otros, integrarnos, y subir nuestra, como se dice, el artículo científico, ya realizado, la comitiva, y eso es justamente, ¿no?, lo que dice Thomas Kuhn, la comitiva científica, de estas revistas, revisa, tu artículo, y te dan un like, ok, si, está muy bien, usted pase, intégrese a nuestro equipo corporativo, y te dan todos los beneficios, ¿no?, aquí está, tienes toda esta gama de información, pero algunos, que no han podido lograr muy bien, su artículo científico, le dicen, no, un momentito, hay que revisar, reajuste, no, este tema no es muy, no es tan, se podría decir, resaltante, o relevante, entonces, hasta ahí no más, ¿no?, entonces, bien importante esta parte, ¿no?, cómo van seleccionados justamente, a los profesionales correspondientes, como por ejemplo, las revistas de Reservate, y tienes que saber ahí, dominar inglés, es bien importante, porque si no dominas el inglés, imposible, obviamente, ¿no?, imposible, porque todos los documentos, y les voy a pasar, en un determinado momento, un documento que está en inglés, y ustedes lo van a realizar, y tienen que encontrar, las respuestas, yo voy a dar, unas dos o tres preguntas, ahí está el archivo, leanlo, y va a ser el documento, en inglés, y tienes que hacerlo, claro que sí, tienes que hacerlo, porque tú has estado en colegio, has pasado inglés básico, ¿no?, cierto, por lo menos, el verbo, to be, debes saber, o los números, o por lo menos, que significa, that's very good, very good, thank you very much, let's go, etc., son varios términos, develop a plan library, entonces, estos términos, son muy importantes, también, identificar, y esa es la indagación, de cada uno de ustedes, y aquel que quiere ser líder, que es lo que necesita, información, actualizada, información, es muy importante, y la información, te hace, super, no super dotado, sino te dice, ah, sí, conoce la información, sabe, está actualizado, ah, excelente, eso, eso es lo que se tiene que lograr, no es cierto, y si no se logra esto, no, qué información, nada, si no, si no tienes conocimiento de nada, imposible, no, si no has hecho ninguna investigación científica, peor aún, uno de esos doctores, te van a lanzarte, pero, ¿cómo se hace la investigación? ¿cómo lo ha elaborado usted? ¿usted lo ha realizado? Y ahí está la gran pregunta, y hay términos técnicos, términos técnicos, también se deben de mejorar, se deben de profundizar, en base a qué, a los sinónimos, a los antónimos, es muy importante el tecnicismo, en posgrado, se habla de otra forma, con tecnicismo, porque ahí se ve ya, ustedes son licenciados, muy bien, ustedes ya saben a qué se refiere esto, ahí no puedes decir, no, no sé, cómo se llama esto, cómo se dice, cómo era, no lo he entendido muy bien, entonces, esos términos, ya no existen, posgrado, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, en esa parte, bueno, creo que ya nos hemos pasado, 10 minutos, ahí terminamos, muchas gracias por su atención, y no se olviden, a la siguiente semana, el día, este es mi horario, el día lunes, no es cierto, tienen que hacer la presentación, de su, y he enviado en el grupo de whatsapp, el ejemplo, de su idea, no, cada uno de ustedes, tiene una idea, y son 100 en realidad, los que han presentado, y a partir de esas 100 ideas, solamente 100, luego 50, 25, 10, en base a los criterios, de selección, ustedes, no es solamente borrar, estas ideas, los borrar, hayamos listo, no, 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 hay un criterio metodológico, por qué criterios, estás eliminando, eximiendo tales ideas, de negocio, eso tienen que consensuar, ustedes como grupo, el fin de semana, para que tengan un poquito más de tiempo, me muestren, el producto, corresponde, bien, nosotros concretamos, a esta idea, ahora, cuál es la finalidad, de esto, la finalidad, es de que muchos, no es cierto, algunos si son, más creativos, se podría decir, tienen buenas ideas, y estas buenas ideas, también, hay que saberlos plasmar, por qué, porque hoy en día, qué es lo que tú vas a hacer, como gerente, dar empleo, no creo que estés buscando empleo, tú tienes que crear, tu este, tu empresa, ya sea, no sé, pues, de comercio, económico, cultural, social, educativo, eso ya depende de cada uno, pero tú tienes que generar, tú tienes que dar el empleo, y así vas a progresar, más aún, más adelante, pues, si tienes esa mente, más amplia, claro, que si no, no te va a faltar el dinero, ya sabes de dónde sacar, o de dónde proviene, listo, pero si estás buscando, estás ahí, no estás aún pensando, es decir, falta en realidad, qué cosa, ver, abrir este cerebro, más allá, una visión más amplia, más holística, más integral, todas las ramas, todas, es muy importante, lo que decía Howard Gardner, con respecto a las inteligencias, todos, cada uno de ustedes, tiene una inteligencia, que predomina, a las demás inteligencias, múltiples, esa es la parte, esencial y fundamental, y a partir de esa inteligencia, que tú has identificado, a partir de esa inteligencia, tienes que ir trabajando, a partir de eso, tienes que ir creando, y después, ya va a surgir, más aún ideas, y vas a poder emprender, y al final, quién sabe, si alguno de ustedes, me va a contratar al futuro, no lo sé, pero puede ocurrir, la realidad es esa, estamos justamente, en la universidad, como docentes, momentáneamente, no todo es eterno, estará unos dos años más, tres, quién sabe, ya me voy a jubilar, quién sabe, no lo sé, tal vez por situaciones X, de trabajo, o mejorar, podría estar en otra instancia, entonces, es muy importante, tener ese pensamiento, muy bien, ahí terminamos, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, les digo, buenas noches, una consultita, y dijo que ha grabado la clase correspondiente, había puntos, digamos, que no se han logrado escuchar, digamos, en la clase, que estaba muy interesante, licenciado, no sé si puede mandar el video, directamente del grupo, de lo que ha hecho, voy a enviar, voy a enviar el video, aquí está, mira, está grabando, todo lo que estoy explicando, está aquí, entonces, aquí está, no, pueden observar, esta es, esta es, bien, este, voy a llamar a la lista, miren, solamente María Elena, Edwin, Guadalita, Gualdo, faltan los demás, vayan ingresando, antes de que, se corte nuevamente la señal, quién sabe, es por las situaciones de conexión, tal vez está lloviendo, está nublado, se pierde la señal, volvemos a anotar, volvemos a anotar, si, vayan anotando nuevamente, solamente una única vez, ya, cuidado, dos veces, tres veces, solamente una, una vez, nada más, muy bien, y terminamos, voy a cerrar, ya, el, el,